Antes de otorgarle el voto de confianza al gabinete Zavala, los congresistas reanudaron el debate postergado anoche. El parlamentario Edwin Donaire puso la nota anecdótica con su peculiar forma de apoyar al gabinete. Ni las más de 15 horas de debate legislativo apaciguaron los ánimos en el Pleno del Congreso. A su estilo, el congresista Edwin Donaire se encargó de recordar la lucha contra terrorista en Ayacucho. ¿Cuántos gritos en el cielo se dieron de 10, 20 o 30 taratas antes de Tarata? Porque así hubiera venido Lenín, Mao, Engelsu. ¿Sabe Dios quién? Ayacucho. No se hubiera encendido la pradera si es que no hubiera habido el abandono del Estado. El general en retiro regaló su libro al premier Fernando Zavala, no sin antes dejar un mensaje a todos los ministros. Yo le doy el voto de confianza, porque confíen ustedes, porque de otra forma todas esas bolsas que tengo de todas las tallas no van a ser necesarias para ustedes, porque van a cumplir. Señor premier, señores ministros, no les deseo suerte, porque los capaces no la necesitan. El segundo día de debate por el voto de confianza dejó nuevas reflexiones sobre el futuro del gabinete. No todos van a terminar los cinco años. Por ejemplo, ministro del interior es una cartera muy complicada. Prácticamente son ministros fusibles. Algunos jurecistas se mostraron escépticos de la política del nuevo gobierno. Veo absurdo que este gobierno no quiera marcar distancias del gobierno anterior, no quiera destetarse el gobierno anterior. No es para perseguir al gobierno anterior, no, es para marcar diferencias. Críticas que se dice no obedecen a persecución alguna, sino a la necesidad de saber hasta dónde es capaz de avanzar el nuevo gabinete.